Poblete y el balón, la pisa con derecha, entrega con zurda, abierto por derecha otra vez Boussat, Boussat entrega corto para que la tenga Thiago, Thiago perdió, le ganó Almendra, rebótenlo junto a Poblete por el medio, minutos finales de esta primera parte, 38 quedan 7, buena pared, rompe bien, pelota por derecha, centro, de cabeza la termina, sacando Marcos Rojo, le queda para Bancoecho de zurda, ¡está bien! ¡Gol! 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 ¡Lazo de verde bajo esta! ¡Bancucho la ganó de zurda! ¡Chanchita! 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 ¡Me quedó en el segundo palo después de un despeque en el cabeza y la esclamó en un ángulo! ¡Es verdad que la pelota en la trayectoria se desvía, pero Bancoecho la acarició! ¡Una bomba nuclear en la velocidad! ¡No parecía que le pegaba tan fuerte! ¡Pero la velocidad y que tomó la pelota es verdad! ¡Con la ayuda de un desfío fue inatajable para Rossi! ¡Y vele es concreta lo que venía este tanto! ¡Vele es concreta lo que estaba buscando! ¡Que Boca no lo había hecho en todo el partido! ¡Minuto 38! ¡Lo hizo Bancoecho y Crescento por el lugar del lesionado Huelgan! ¡Le grabó en un ángulo! ¡Un colazo para meterlo en un cuadro! ¡Y para que Vélez en el fuego del salmón siga con vida! ¡Vélez le pelea el campeonato River! ¡Vélez gana! ¡Hace lo suyo! ¡Boca no hace nada! ¡Vélez 1, Boca 0! ¡Golazo de Mancuello! ¡Se vuelve Marcos Rojo! Marcos Rojo por el medio ¡Se equivoca Shorman Campuzano! ¡Casi se la lleva Lucero! ¡Lo frenó justo izquierdo! ¡Iquierdo para los Molina! ¡Para venir a tener una Molina! ¡Dejo a seguir el pinto y se va a Lucero! ¡Se va a Lucero! ¡Pica Centurión por el medio! ¡Lucero se la va a Centurión y es gol! ¡Lucero le pegó por Lucero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Y lo líquido no más! ¡Fue por el costado izquierdo! ¡A toda velocidad! ¡Corrió! ¡Se llevó la pelota! ¡Y decía el relator! ¡Por el medio! ¡Pica Centurión! ¡Pero Tarragona! ¡Agachó la cabeza! ¡Hizo la diagonal! ¡Se fue largo! ¡Se fue largo contra la raza! ¡Hizo la L perfecta! ¡Y metió el remate! ¡Y convirtió! ¡Tarragona con la nueve señores! ¡Convierte el segundo tanto del partido! ¡Lo liquida Vélez! ¡Tarragona! ¡Para la victoria! ¡De Vélez 2! ¡Boca! ¡Boca 0!